...pues también ha llegado a los mexicanos, pero yo creo que en el momento de modernidad en que está en verso este gobierno, así continuará y se sale. ¿Cuáles son los desafíos de la economía mexicana corto fácil? Bueno, la economía informal, llevarla a la economía formal, que tengamos el crecimiento económico que requiere para la creación de empleos, y que podamos atraer mayor inversión extranjera y nacional. ¿Hasta el momento el gobierno de Peña Nieto no ha quedado de ver en materia económica? Yo creo que el gobierno de Peña Nieto está haciendo un gran esfuerzo para que tengamos crecimiento económico. Sabemos que la expectativa y las necesidades son mayores y se van a arreglar. ¿Con las reformas estructurales ya completas, en el caso de la energética y las comunicaciones, ya podríamos ver los primeros resultados en los próximos meses? Estoy seguro que así será. Señor, no han fallado los cálculos a Luis Videgaray, ya que inclusive hasta los organismos internacionales han sentido decepción. El doctor Luis Videgaray es un gran secretario de Hacienda. Estoy seguro que los resultados irán mejorando, y estamos encaminados en el grupo parlamentario del PRI a sacar estas reformas estructurales, y el gobierno federal está haciendo lo propio. ¿Cómo defender la reforma hacendaria cuando también los empresarios mencionan que les ha afectado muchísimo, que está inhibiendo la inversión privada en México? Bueno, ya lo comentó el secretario que no va a haber cambios, ya digo que no va a haber otras más creación de impuestos, ayer me dijo que no habrá impuesto del IVA a alimentos y medicinas. Entendemos a los empresarios. Yo he visto un gran esfuerzo en el secretario de Hacienda en los últimos días por acercarse a los empresarios, escucharlos. Si hubiera algunas cosas que corregir, pues el presidente de la República, los priistas, tanto en diputados como en senadores, estamos abiertos a revisar también aspectos de la ley antigabado, por ejemplo. Pero pues, si hay algunas cosas que corregir, los senadores, los senadores del PRI estamos, y lo hemos demostrado, estamos atentos a poder hacer los cambios que se pudieran requerir. Muchas gracias, buenas tardes. Se dice que el gobierno de Felipe Calderón heredó una buena economía en México. ¿Estamos mejor o peor que lo que lo dejó el presidente Calderón? Yo veo que México va por el camino correcto y yo pienso que está el presidente Peña encaminado a mejorar el tema económico. Comparar un gobierno con otro es difícil. La verdad es que estamos en un año y medio en el gobierno del presidente Enrique Peña, pero bueno, pues hay que analizar cada uno de los factores y es mucho mejor el gobierno de Peña que de Felipe Calderón. Gracias.